Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal, hoy os voy a hablar sobre Souther Swap, una altcoin que ya hemos traído varias veces al canal pero nunca hemos hecho un vídeo dedicado para ella. Y vamos a intentar predecir los movimientos que va a tener para este año 2024, hasta dónde podemos ver que puede al menos llegar y sobre todo, y lo más importante, que entendáis qué tipo de moneda es. Y antes de comenzar con el vídeo, recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde os paso todas las señales que hago en criptos, en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra, Oro y mucho más. Todas las operaciones que yo hago con mis cuentas de fondeos. Además también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Para entender cómo funciona la altcoin de Souther Swap, en primer lugar debemos entender que Souther no es ni una blockchain ni nada por el estilo. Es simplemente una aplicación dentro de la red principal de Edera Hashgraph. Que para los que no lo sepáis que es, es una blockchain al igual que puede ser Solana, Ethereum o BNB. Y a partir de estas blockchains se construyen aplicaciones, exchanges descentralizados, plataformas de lending, juegos, absolutamente. Lo que a cada blockchain le apetezca, a cada desarrollador o a cada aplicación en sí. Y en este caso Edera Hashgraph es una red pública descentralizada basada en el algoritmo de consenso Hashgraph y gobernada por 39 multinacionales. Edera no es una blockchain, es un libro mayor público distribuido que permite la creación de aplicaciones a escala web. Según su página web, Edera logra el mismo resultado que las blockchains públicas como Bitcoin o Ethereum pero de una manera más rápida, justa, segura y con mayor eficiencia energética. El objetivo principal de Edera es la descentralización total y para ello combina nodos sin permisos y una distribución generalizada de monedas. Y posteriormente tenemos algunas aplicaciones dentro de la red de Edera como Souther Swap que en estos momentos estaréis viendo que se encuentra en 0,084 dólares. Y ahora mismo tenemos una capitalización de mercado, es decir, el dinero de toda la gente que ha comprado la moneda su suma total llega aproximadamente a los 50 millones de dólares. De hecho, en estos momentos podemos ver que el volumen en las últimas 24 horas ha aumentado hasta los 1 millón de dólares. Y ahora mismo además también podemos comprobar que casi el 60% de las monedas están ya en circulación. Es decir, que nos quedan un 40% de ese suministro total para liberarse durante los próximos años y lo veremos a continuación. Algo súper importante que mucha gente se suele confundir y le ve tantísimo crecimiento a esta moneda es porque verá que se encuentra en la posición 2.528 de CoinMarketCap. Y eso es un error muy grande ya que podéis comprobar justo aquí con un triángulo que aparece en CoinMarketCap que esta moneda no ha sido verificada por el proyecto de CoinMarketCap. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a CoinMarketCap y vemos otras monedas con aproximadamente unos 50 millones de dólares en capitalización de mercado, podréis comprobar que ahora mismo SoutherSwap se encontraría sobre la posición 500-520 aproximadamente donde tenemos pues algunas monedas que me imagino que os sonarán como por ejemplo Veracity. Y ya tenemos disponible la aplicación de SoutherSwap donde tenemos básicamente y de forma muy simple es un exchange descentralizado donde nosotros podemos conectar nuestra billetera y hacer cosas dentro de este exchange sin necesidad de completar un registro de KIC y sin necesidad de que este broker esté regulado ni nada por el estilo simplemente es una aplicación descentralizada dentro de la red de Dera y nosotros podemos utilizarla de la forma que queramos y lo más importante es que en teoría nunca debería pasar absolutamente nada con este tipo de exchanges descentralizados es decir, que de repente a mí no se me puede denegar ni un pago ni nada por el estilo porque en teoría no hay ninguna persona que sea el dueño de esta aplicación con lo cual, pues en este caso a estar dentro de la blockchain todo sería descentralizado no hay un exchange centralizado como puede ser Binance, BingX o KuCoin y en este caso nos dicen que es un protocolo de comercio descifrado sin custodia y de código abierto en la red de Dera podéis ver que el TVL ahora mismo de SoutherSwap son 73 millones de dólares de hecho si nos vamos a una plataforma muy famosa que es de Fijama podéis ver que dentro de la red ahora mismo hay 75 millones de dólares bloqueados en su ecosistema entre los cuales justo tenemos aquí abajo a SoutherSwap con 73 millones de dólares en TVL y por supuesto tenemos otros exchanges como Eiliswap que tiene 2 millones DaVinciGraph que tiene 700.000 y por último Pangolin que tiene 170.000 dólares aproximadamente entre los cuales llegan al total de 75 millones de dólares esto simplemente es para que veáis que estas cifras son reales el volumen comercial ha llegado a 474 millones de dólares tapa del mercado 49 millones de dólares aquí tenéis salsa circulante, es decir, monedas de Souther en circulación es la traducción de Google a español en este caso pues 589 millones de monedas también en este caso tenemos la cantidad de monedas en staking que llegaría a un 51% y las operaciones que se han realizado y aquí tenemos algunas tendencias dentro de SoutherSwap y las características de este exchange es que podemos intercambiar tokens Edera y tokens HTS en segundos sin riesgos de contraparte proporcionar liquidez, proporciona liquidez simbólica y gana tarifas de intercambio es un producto constante y hay además pools concentradas disponibles y por último puedes ganar incentivos simbólicos apuesta liquidez para obtener recompensas en cultivo de rendimiento en versión 1 o comienza a ganar recompensas de Lari instantáneamente en versión 2 tenemos también Souther en este caso de juegos apuesta Souther para obtener recompensas por tarifa de intercambio participación nativa de Edera y emisiones sin riesgo de IL y por último también tenemos esos bridge que me imagino que también los conoceréis puedes pontear tokens entre Edera y 11 blockchains a través de Hashport una solución de interoperabilidad segura algo muy importante sobre el proyecto de Souther es que está apoyado por la fundación de Edera y esto es bastante importante porque la fundación de Edera tiene bastante dinero acumulado en estos momentos con lo cual pues es muy posible que en teoría Edera no deje morir a un proyecto tan grande como es en estos momentos Souther Swap y es que Souther Swap se enorgullece de asociarse con la fundación a chevar una organización dedicada a ayudar a los constructores y creadores a llevar sus ideas al mercado el proyecto recibió una subvención que se otorgó en julio de 2022 y sirvió para incentivar la liquidez en la red de Edera con esto me refiero a que si en algún momento Souther Swap quiere seguir creando cosas pues es muy posible que reciba el apoyo monetario por parte de Edera y además ha sido una aplicación auditada por Cortat y también ha sido auditada por Omnistia que lo podéis ver también a continuación eso es bastante importante para poder entender si hay algún problema, si hay fallos o sobre todo si el proyecto va a ser un Rookpool y aquí tenemos algunos de los colaboradores dentro de la aplicación de Souther Swap como por ejemplo DexScreener, Citadel, Wattel, Stader, Toon.fm, Edera Sentiment y Gecko Terminal si este tipo de contenido os gusta sobre todo dedicado un poco más a exchanges descentralizados y como poder obtener rendimiento gracias a ellos os puedo hacer un tutorial en el próximo vídeo siempre y cuando le deis un pedazo de like a este mismo vídeo y también comentéis ahí debajo en la sección de comentarios hay varias formas, podemos realizar apuestas en este caso con el stinking también tenemos disponible la liquidez y aparte también está disponible el intercambio dentro de Souther Swap como hemos estado viendo anteriormente pero esto lo dejaremos para un vídeo en concreto siempre y cuando este vídeo reciba suficiente apoyo pero vamos a ver algo que es bastante interesante y esto más que nada lo hago para que veáis una pequeña comparación dentro de las redes de exchanges descentralizados que tenemos ahora mismo dentro del mercado estáis viendo en pantalla una gráfica, bueno sobre todo una lista bastante larga de muchos exchanges descentralizados del que más TVL tiene, es decir del que mayor market cap tiene en estos momentos perdón que lo he dicho mal, al que menor market cap tiene actualmente esto es más que nada para hacer una pequeña comparación y que veáis realmente el posible crecimiento que puede llegar a tener Souther Swap comparándolo con algunos de los más grandes y es que los más importantes en estos momentos vamos a coger un poco, por inventárnoslo un poco el top 5 Uniswap, Stellar, Injective, Rune con Torchain y por último tenemos también DI, DX que es una Layer 2 dentro de la red de Ethereum como podéis ver todas estas monedas tienen aproximadamente 1000 millones de market cap hasta los casi 4000 millones que tiene Uniswap Uniswap también vamos a dejarlo un poco más de lado ya que sería el exchange descentralizado más grande del mercado y es forma parte del ecosistema de Ethereum y es el principal ecosistema de Ethereum con lo cual también sería una comparación realmente bastante agresiva pero lo podríamos comparar fácilmente con DI, DX o incluso con Rune para que veáis más o menos pues esa posible comparación y el posible crecimiento que puede llegar a tener Souther durante los próximos meses cara 2024-2025 y es que si nos vamos hacia abajo compararíamos 1000 millones de market cap contra SoutherSwap que en estos momentos está justo aquí abajo con 50 millones de dólares en market cap y si comparamos ambos veréis cuál podría ser el crecimiento de Souther para ello nos vamos a una aplicación que sé que os gusta mucho y os la he traído muchísimas veces al canal que se llama market cap off donde podemos ver en este caso cuántas X se podría hacer Souther si la comparamos con el market cap de DI, DX yo lo sé mentalmente pero esto es para que lo veáis todos de una forma más visual y no podemos hacerlo con Souther porque si escribimos Souther veréis que no aparece pero cogeremos Veracity que es bastante parecido justo lo tenemos aquí abajo y lo compararemos con DI, DX con lo cual veréis que en estos momentos Souther se podría hacer en spot aproximadamente 1x16 de hecho con Souther es un poco más y sería incluso 1x17, 1x18 actualmente para llegar a esa capitalización de mercado de 1000 millones de dólares y por último si ya queremos ser un poco más pretenciosos que yo sé que os gusta buscar algo más en este caso lo que nosotros buscaríamos sería por último Uniswap y aquí realmente es donde podríamos considerar algo más de crecimiento y es que estaríamos hablando de prácticamente 1x90 en spot con la altcoin holdeada de Souther y por último para hacer un pequeño análisis simplemente para que veáis algunos puntos en los que yo buscaría volver a recomprar Souther para el largo plazo tendríamos ahora mismo una temporidad diaria y solamente estamos viendo una temporidad diaria porque el proyecto nació a finales de septiembre del año 2022 y desde entonces tuvimos un máximo histórico en enero de 2023 y luego el mercado se quedó acumulando y finalmente rompimos ese máximo histórico dando de nuevo una entrada en spot que es donde nosotros más o menos estuvimos entrando y es donde yo os enseñé este proyecto cuando lo descubrí y desde entonces llevamos en spot aproximadamente 1x2 ¿Dónde buscaríamos comprar? Yo lo que no quiero, ¿vale? y esto para que quede claro es que me digáis luego yo siempre intento recomendaros lo mejor, ¿vale? ni esto lo investigo bien intento buscar buenas monedas y demás lo que no quiero es que me digáis no, es que tú me estás diciendo que compren un retroceso y luego la moneda no da el retroceso y sube si tú realmente confías en el proyecto y no te importa estar en una pérdida acumulada en estos momentos, en un PNL negativo cómprala y olvídate si realmente lo que quieres es buscar un descuento yo personalmente esperaría al menos a que vuelva a retroceder a los niveles de los 0,05 dólares y eso lo veréis un poco mejor en un gráfico semanal donde se nos ha creado una zona de demanda bastante importante esta zona de demanda probablemente coincida con el gráfico de Bitcoin en los 32.000 dólares que ya veremos también si lo vuelven a tocar pero es una, al menos es una zona que yo me voy a quedar contento si os lo digo para que se os quede en la cabeza y que sea una zona en la que al menos podáis entrar con una cantidad mayor de dinero a partir de aquí lo que haría simplemente sería una estrategia sencilla de DCA si veis que la moneda no para de subir y pues no está dando los retrocesos que se nos permite pues simplemente haced compras pero que sean compras más pequeñas y simplemente guardad una parte del dinero que queráis por si acaso la moneda vuelve a caer sobre esos 0,04 o 0,05 dólares aproximadamente y ese por 8 o por 10 que yo al menos espero que se haga en spot personalmente llevaría la moneda a los 0,3 dólares y posteriormente la veríamos seguramente cotizando sobre los 0,4 son dos niveles que yo personalmente voy a estar buscando pero para no complicarnos mucho la cabeza vamos a simplemente trazar tres zonas súper importantes la primera son los 0,2 la segunda 0,3 y la tercera 0,4 y desde el punto actual estaríamos buscando una rentabilidad en spot de un 140%, de un 260% y de un 380% yo realmente creo que es una moneda que tiene buen potencial pero hay que tener un poco de cuidado con este tipo de monedas lo interesante sería que no ocurra lo mismo que ha pasado con Cake que ha pasado con Bake y que ha pasado con muchísimos exchanges descentralizados que pasado un tiempo pierden el FOMO y que esas monedas se vuelven demasiado inflacionarias y que al final la gente no le suele interesar demasiado holdearlas en este caso se le tiene que dar cierto incentivo para tener en este caso en nuestros bolsillos la moneda de Souther y no deshacernos de ella de una forma rápida así que chicos sin más dilación espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!